Buenas tardes. Es un mensaje para los participantes en un curso en el Tecnológico Mario Molina en Tequila. Elías me pidió dar un poco de intro a lo que hacemos en el grupo de Flip Learning. Yo soy el presidente y yo supongo que es la traducción de un grupo que se llama el Flip Learning Network. Es un grupo sin fines de lucro internacional donde promovemos lo que es habla invertida. Esa es la página, es fliplearning.org. Hay mucha información en general, está en inglés, pero uno de los puntos más importantes que quiero mostrar sobre lo que hacemos en el Flip Learning Network es todo lo que son los posts aquí, entradas de blogs, son de la comunidad, no es de nosotros como una organización. Ustedes mismos y muchos profesores que están aplicando habla invertida, que sea desde kinder hasta grados y postgrados, están contribuyendo sus entradas a algo que escribieron o grabaron para toda la comunidad. Estoy seguro que hay uno ahí que está en español de un colega en España, pero definitivamente queremos más información en español en ese sitio. Hay páginas con más en español, pero quiero mostrar eso. Algo importante aquí es la definición de Flip Learning, si van a About, Definition de Flip Learning, hay información aquí, pero también hay una liga, la segunda liga es la liga de definición de habla invertida en español. Y describe los cuatro pilares, estoy seguro que lo van a revisar en el curso. Otros detalles, pueden participar, tenemos un Slack, que es un canal de comunicación donde podemos hablar sobre lo que es habla invertida. También hay un grupo, si lo pongo aquí, p.ly slash flipmexico, sin acento. Te mando un grupo que es Flip Learning Network Latin America, donde pueden participar y compartir lo que están haciendo en Flip Learning o hacer preguntas. Soy maestro de tal materia, de cada grado y quiero contacto con otras personas participando en habla invertida. ¿Qué más? En Twitter es muy popular también, pero quería mostrar unos bases de Flip de lo que hacemos como comunidad. Yo supongo que van a tocar mucho más los temas en su curso. El otro que quiero mostrar es mi blog personal, que es blog.kenbauer.me. Si intentan hacer un Google de mi nombre, me van a encontrar en mi blog o también en Twitter. Eso es una conferencia que di hace un par de semanas en Zacatecas y otra cosa que hice en el TEC. Pero aquí hay una entrada en el 26 de junio que hice con ustedes en el Tecnológico José María Malina Pascuali Enríquez. Entonces, toda la información sobre el curso que di con ustedes, aquí en Zapopan. Ahí está la información de las ligas que mencioné. Ahí está mi presentación. La tarea que asigné a ellos. Tenemos información como podcast software, software para hacer blogs que hicimos en el curso, información de grabar audio, algo de educación formativa. Eso es muy interesante el trabajo de Crystal Kirch. Voy a mostrar una cosa más. También tengo un podcast que se llama Ask the Flip Learning Network. Acabo de recordar que Crystal Kirch fue la entrevista de episodio 5. Voy a sacar el episodio 6 mañana, de hecho. Y hablo con gente que está trabajando en el área de Flip Classroom. Entonces, los puedo invitar a ese podcast. Y también ese colega aquí, Adriana Ortega, ellos tienen un podcast que se llama Pedagogía 42. Y debe estar ahí. Pues, no puedo decir. Está en iTunes. O cualquier otro formato para bajar podcast. Es Pedagogía 42. Hay una página de web. Y ya tienen varios episodios donde están hablando sobre lo que es educación en México. No solamente sobre Flip Classroom, pero me invitaron en el episodio número 3 para hablar sobre habla invertida. Y eso sí está en español. Muy bien. Pues, espero que disfruten su curso. Les invito a ponerse en contacto conmigo. Les voy a poner mi Twitter aquí en la pantalla para que es visible. Ahí estoy. Es arroba Ken guión bajo Bauer. Y me pueden escribir por correo electrónico, por Twitter, por Facebook, por cualquier medio. Y sí les voy a contestar. Espero que disfruten su curso. Y cualquier cosa estoy a sus órdenes. Gracias. Gracias. Gracias.